No se preocupen que he venido a complacerlo, no se preocupen, no, con mucho cariño, a ver Juan Humberto No se preocupen que he venido a la escuela, no se preocupen que he venido a la escuela, no, con mucho cariño, a ver Juan Humberto Oye mujer bonita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Que siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo a ella todo lo siento, de otro modo cambió y pensaba No he sentido que ya es desde el final de tantos trapezones Por amor, sobreviento que se viene y me acabas de mi mal Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Ay, yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte, mi amor, de lo que me salvaste Para poder contarte, mi amor, de lo que me salvaste ¿Qué anda haciendo, mi pichoncita? Yo tenía la esperanza Yo tenía la esperanza De que tarde o temprano Allá va la mujer Que fuera como tú Y me tienes encantado Con razón me ha gustado tu noble Con visión no dejes de mirarme Por favor, que me tienes contento Recibite en mi parte un gran amor Mi alma entera y mi noble corazón Son mis canciones repletas De emoción y todo mi respeto Y toda la alegría De los que están conmigo Y toda la alegría De los que están conmigo Te la brindo en mi tierra, cariño Con la familia mía Te la brindo en mi tierra, mi amor Con la familia mía Con la familia mía Con la familia mía Y toda la familia mía Como la nube aquella, como la nube aquella, que en un fuerte verano, llegó oportunamente, y acabó la sequía, y tú llegaste mi amor, al alma mía, y tornaste esa pena, en alegría Dios bendiga la hora, ese día que acabaste con él. Y hoy que siento que tú me perteneces, quisiera llorar, de la emoción tú serás para mí, la bendición hasta el día de mi muerte. Yo quiero hablar contigo, pero más adelante, yo quiero hablar contigo, pero más adelante, para poder contarte mi amor, de lo que me salvaste, para poder cantarle mi amor, de lo que me salvaste. Adiós José, coño, ofrézcame el matrimonio, ofrézcame el matrimonio. Y hoy que siento que te quiero, y que te adoro, y mi vida ha cambiado, y no sé cómo es, ya todo lo sé, no de otro modo, déjame pensar. Y hoy que siento que te quiero, y que te adoro, y mi vida ha cambiado, y no sé cómo es, ya todo lo sé, no de otro modo, déjame pensar. Adiós José, coño, ofrézcame el matrimonio, ofrézame el matrimonio, ofrézcame el matrimonio, ofrézcame el matrimonio. Y hoy que siento que te quiero, y que te adoro, y mi vida ha cambiado, y no sé cómo es, ya todo lo sé, no de otro modo, déjame pensar. ¡Vaya mamarihuana!